El secretario de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Arturo Reyes, dijo que actualmente el 35% de los programas en el estado que licitaron y autorizaron alguna obra está detenido porque el recurso no ha llegado. Mira, sí se sintió una contracción bastante fuerte, muy sensible. El gremio se contrajo bastante, no te sabría asegurar en qué porcentaje. Y el flujo de recursos gubernamentales no ha sido el deseado. Afortunadamente, el señor gobernador con sus gestiones ha logrado aterrizar bastantes obras, pero no han caído los recursos como quisiéramos. Normalmente, y cada año es deseable que los recursos empiecen a fluir en los primeros meses del año para irnos al parejo con el periodo de secas y no tener problemas físicos en la obra, pero no se dan hasta estas fechas. Afortunadamente, tenemos confianza de que el cierre del año sea bueno, sea muy bueno, por los anuncios que ha hecho el señor presidente, la república, el señor gobernador, y tenemos esa confianza. La tramitología no nos la vamos a poder quitar de un momento a otro. Estamos supeditados a que los recursos estén radicados en la tesorería de cada dependencia, y eso es lo que nos ha detenido un poquito, pero tenemos confianza de cerrar muy bien el año. Para Análisis Político, Mario Alberto Contreras. ¡Gracias!